Bueno, yo creo que es para estar muy satisfechos con todos los minutos e incluso los iniciales donde se veía que estábamos todavía ahí un poco con esa ansiedad en ataque de querer hacer las cosas bien desde la energía que hemos puesto en la defensa, en el rebote hemos sido capaces de dar la vuelta a ese marcador inicial que era contrario y yo creo que lo más destacable es que hemos mantenido esa intensidad, esa energía, ese deseo que puede ser el mismo que pusimos contra Valencia para mantener el ritmo que estábamos jugando de partido y eso nos ha hecho, bueno, cada vez ir creciendo más y creciendo más y poder llegar a ese resultado final ¿Pregunta? Entiendo que el resultado y la victoria son de todo importantes para recordar sensaciones después de haber ganado todavía en la serie Sí, totalmente, claro, siempre ganar viene muy bien en el mundo donde estamos y si encima ganas con esta autoridad, con estas solvencias bueno, pues yo creo que siempre viene bien para, tal y como estamos en la Liga CBE inyectarnos esas dosis de confianza, de autoestima que siempre son necesarias y que yo creo que el equipo no debería perder porque el trabajo se mantenía siendo igual posiblemente nuestras ganas de querer hacer las cosas excesivamente bien en algún momento jugó en contra pero yo creo que bueno, que lo bueno es, como decía en la previa y estos días tenemos que mirar el presente, el futuro inmediato y seguir caminando y lo único es, bueno, estar satisfecho hoy por el trabajo y seguir en esta línea para afrontar el próximo partido Bueno, son así las cosas, también la historia de la primera trofeo oficial bueno, pero es historia, es historia entonces como entrenador está muy bien pero la historia no nos da mucho más que verla tenerla plasmada ahí en el papel, recordarlo la historia buena, la mala no tanto y seguir caminando que es fundamental somos el mismo equipo que hizo la pretemporada que ganó la supercopa, que perdimos los cuatro partidos que hoy hemos ganado con mucha solvencia y tenemos que intentar mantener nuestra línea de identidad sobre todo en la constancia, en el esfuerzo que hemos hecho hoy de concentración máxima, energía para seguir jugando así a baloncesto ¿Y es lo que menos le ha gustado hoy de su equipo? Nada, porque incluso los primeros minutos que teníamos dudas me ha gustado la reacción que hemos tenido o sea que yo creo que es un partido para estar satisfechos en todo porque no hemos bajado nunca el pistón del acelerador y eso es muy bueno no hemos especulado con el marcador y yo creo que eso es también fundamental por lo tanto ha estado todo muy bien La reacción además, auspiciada por la grada ¿no se desesperó o hubo aplausos? No, la grada muy bien, perfecto, perfecto, muy bien lo tenía, como dice Akers, me alegra que me hagas esta pregunta porque lo tenía en mente y sí que es verdad que cuando esos tres minutos de dudas que hemos tenido donde no anotábamos, donde se nos notaba un poco y ellos estaban jugando muy bien y encontrando tiros y anotando la reacción de la grada ha sido perfecta o sea, siempre con el equipo, animándolo yo creo que ya esta afición tiene un pozo y sabe cuándo tiene que estar con el equipo era un momento difícil donde con esos ánimos y esos aplausos nos demostraba su confianza y yo creo que esto para el jugador es fundamental y yo creo que ahí ha estado pero que, bueno, la primera reacción ha sido por parte de ellos de nuestra afición y desde ahí el equipo luego bueno, ha crecido ya desde vuelvo a repetir de la intensidad y la defensa para ganar el partido No, pero no miro los números no es un partido para mirar números ha sido luego ya muy abierto ellos tampoco, como decíamos en la primera en la primera, en la previa, perdón Fonavlada viene de ganar a Kinky viene de ganar a Kinky con un ritmo muy alto de partido por tanto ellos tampoco especulan con el tiempo de posesión y entonces también ha jugado a posesiones cortas y esto ha hecho que los números vayan ascendiendo me quedo con la intensidad y la energía y el esfuerzo con el que hemos jugado eso yo creo que es una constante debe ser una enseña de identidad de este equipo y cuanto más lo tengamos procesado y metido interiormente como ha sido durante mucha parte desde que llevamos trabajando de estos dos meses y pico pues eso es lo que tenemos que tener bien claro y seguir en esa línea al final del partido le insistían desde el banquillo a Pauli para retirar a esa última que hubo un intercambio de impresiones no sé si fue con Alex York no sé si lo pueden explicar sí, bueno, es un tema de normativa es un tema de normativa o sea, no estamos en el baloncesto americano es un tema de normativa la normativa dice que el vascaveral general te da entrada, sí, en caso de empate a la Copa del Rey entonces hay que anotar siempre hay que intentar defender siempre porque en la primera vuelta el vascaveral general es fundamental para el corte de Copa del Rey y el vascaveral en este caso no porque era mucha la diferencia pero por ejemplo en Málaga era fundamental evitar la última ganasta contra Málaga que no lo hicimos y en vez de pedir de 9 pedimos de 11 y esto en el vascaveral particular contra Málaga no sabemos cómo funcionará entonces aquí es fundamental siempre acabar defendiendo a la tope o anotando ¿por qué? porque hay normativa que hay que saberla y que hay que saber aplicar no es cuestión de ética ni de cosas de estas es de normativa gracias